...era que era nomás que un homenaje a ti. Yo no lo sabía. A ver, si viene el diálogo con... ...a todos enhorabuena. Y además hay muchos más, seguramente son dos poetas. Esto es un año de seta y poeta. Lo que pasa es que los poetas no salen venenosos, normal. ...es que hacen parte del mundo muchos poetas. O sea que la competencia yo no... ...no le tengo ni... ...no me da más, no solo. Y entonces pues había escrito aquí una cosa más larga porque no sabía. Espera, que ya era como así. Lo que era interesante a él era el poema. Me dedicaste hace ya muchos años. Y bueno, ¿qué quiere decir? Llegaste de un continente, tú, africana. Llegaste aquí, estuvimos unos años sin conocerte. Y desde el momento de tu aparición, con tu valía y tu entrega, pues... ...aquello exhibió, ocupó y ocupa un lugar importante dentro de la cultura valiente. ...y tu nombre Pilar rima plenamente con palabras hermosas. Pilar, amar, mar, enamorar, dar. Y cuando plasma en los versos tu aliento poético, no eres Pilar, eres un capitel que acaba en rosa. Tienes Pilar el alma generosa como una ola de mar. Siempre gozosa, siempre gozosa, cuando el mar se resuelve en armonía. Pilar y capitel de la cultura, repartidora fiel de la hermosura. ...y el poema de Pilar es del libro La flor ecuatorial y tuve el honor de que me lo dedicaran a mí. ...y este breve poema pertenece a su libro titulado Arenal del silencio. ...y dentro de su brevedad, tiene todo el valor de su estilo, de finísima sensibilidad. ...aguda oferta de sugerencias y belleza de su palabra. ...la luz roja me signó por la desnudez del clan. ...yo te vi ascender las escaleras, persiguiendo una sombra de paloma, mientras ellos escuchaban la sexta sonata de gente. ...fue excesiva la mirada, para aquel reducido espacio, descendiste y en silencio, me entregaste de tus manos la última flor ecuatorial. ...y gracias. ...y gracias. ...y gracias. ...y gracias.